Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Nuevas ciudades y nuevas islas en Grand Theft Auto V Online Ok, entonces vamos a comenzar con el video y como en todos los videos les pido una meta de likes Este video me encantaría que llegase a la cantidad de 500 likes y muchísimas gracias por todo Ahora si, vamos a comenzar con el video Antes que nada les quiero enseñar una foto, la cual es el mapa de Grand Theft Auto San Andreas Y a continuación les voy a enseñar otra imagen, como lo pueden ver aquí apreciamos la imagen de San Andreas Y aquí tenemos la ciudad de Los Santos junto con la parte de arriba de Blaine Country y el Monchiliad y todo esto Y como pueden ver aquí tenemos una nueva imagen la cual nos demuestra como un Grand Theft Auto V La ciudad de Los Santos pero totalmente remasterizada pero con dos ciudades más Yo sé que esta imagen puede ser un poco fake porque como lo pueden observar Tiene absolutamente todas las ciudades Grand Theft Auto San Andreas Y la verdad que es algo que estaría súper bien, ¿no? Esta imagen yo creo en mi persona, o sea lo que yo, es mi humilde opinión Yo creo de que esto si puede ser algo fake pero si se ponen a pensar sería algo que quedaría bastante bien Porque como aquí pueden estar apreciando tenemos el mapa de Grand Theft Auto San Andreas de nuevo Para que aprecien y como lo pueden ver tenemos aquí la ciudad de Los Santos, ¿no? Pero que pasó verdaderamente con San Fierro y Las Venturas, esto que hace mención como un poco a Las Vegas, ¿no? Y aquí como lo pueden ver sale como totalmente el mapa remasterizado con cada ciudad Y la verdad que sería algo que estaría bien, ¿no? Imagínate poderte ir en avión a cualquiera de esas ciudades, la verdad sería algo que estaría fantástico Y a mí en lo personal es algo que me encantaría En mi humilde opinión yo creo que esto sería posible pero ahorita no creo que lo hagan Y aparte yo creo que si llega la compañía de Rockstar Games a hacer algo de esto Yo creo que la compañía lo haría en la próxima generación Y aparte de todo esto no lo haría tan sencillo como de que nos lo descarguemos, ¿no? Yo creo que esto puede costar algunos 40 dólares o como algo así Pero la verdad sería algo que queda bastante bien, ¿no? Yo sugeriría de que dejen a los mismos personajes que tenemos hasta la fecha Y que nos pongan a nuestros personajes de Grand Theft Auto Online, ¿no? Pero pónganse a pensar que si esto nos lo llegan a poner en esta generación Yo creo que las consolas ni lo aguantarían y finalmente reventarían, ¿no? Porque la verdad Grand Theft Auto V para el juego en la plataforma en la que está Yo creo que está súper bien porque comparación del juego de Watch Dogs Las gráficas ni se comparan con las de Grand Theft Auto Ahora ya me imagino las de la nueva generación Y es algo que van a estar realmente brutales Entonces ustedes díganme qué opinan de esto Yo sé que es un fake pero a ustedes qué les parecería esa idea A mí la verdad que me parece una idea asombrosa Yo sé que esta imagen no está del todo bien hecha Yo sé que tal vez el que la hizo sí se esforzó muchísimo Pero yo la verdad que extraño muchísimo a la ciudad de San Fierro Y las venturas, ¿no? Y que nos pongan algo nuevo que es un DLC Que nos saquen las ciudades totalmente remasterizadas Y también tomen en cuenta que si nos llegan a meter el DLC de los casinos Obviamente en las venturas quedaría bastante bien, ¿no? Y como se pueden hallar algunas cosas y unos datos ocultos La verdad que quedaría bastante bien algún casino Cualquier cosa que nos pongan en una nueva ciudad, ¿no? Y como pueden saber las venturas era la ciudad de los casinos Y puede que nos devuelvan a CJ de cualquier manera Entonces ustedes díganme qué opinan en los comentarios Yo ya les di mi opinión Ustedes díganme qué quieren Y también tomen en cuenta que lo que va haciendo el juego de Grand Theft Auto San Andreas Va a tener su aniversario de 10 años, ¿no? Y puede que cuando sea ese aniversario Nos puedan poner o prometer cualquier cosa de estas Que la verdad quedaría súper bien, ¿no? Yo creo que una remasterización total sería el mejor regalo para este juego La mejor esencia para este juego Entonces ustedes díganme qué opinan en los comentarios Espero les haya gustado el video de hoy Díganme su opinión Y yo ahí les iré leyendo en los comentarios Espero les haya gustado el video de hoy No olviden darle like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les dejaré mi Twitter Para que me sigan y compartan este video Para que más gente lo vea Espero les haya gustado Ahora sí, sin más que decir Me despido ¡Adiós!